¡Suscríbete al canal! El restaurante Las Ramblas del Hotel Contesa, este magnífico hotel que nos ha recibido aquí para la cobertura de la Selección Nacional Mexicana. Aquí estamos viendo algunas de las imágenes del interior de este muy funcional hotel, porque está muy bien ubicado, la verdad está aquí en el Riverwalk. Mira, si quieren, vamos a decirle a Jimmy que voltee un poco la cámara hacia lo que es el Riverwalk. Estamos en un lugar espléndido, maravilloso, que pues vale la pena destacar los señores acá en San Antonio, Texas. Mira, aquí está la torre, si ves aquí a la derecha, un poquito más a la derecha, vas a ver la bandera de Estados Unidos hasta arriba. En fin, está hermoso donde estamos aquí ubicados. Bueno, pues la Selección Nacional Mexicana llegó el día de hoy con la ausencia de Víctor Guzmán. Como ya sabemos, está siendo suplido por un jugador que ha venido siendo regular en las convocatorias que no es, que no son europeos, que no hay jugadores del fútbol europeo. Y que al final de cuentas termina siendo pues un mal necesario del fútbol mexicano a veces cuando tiene este tipo de situaciones. Aquí estamos, como decíamos, en el Riverwalk, aquí está ya la lanchita que está pasando. Vamos a conocer lo que es este hotel Contesa, la casa de MBS Deportes, la casa de reacción en cadena aquí en San Antonio, Texas. Y donde le recomendamos venir porque está fabuloso. MBS Deportes, la casa de MBS Deportes, la casa de MBS Deportes. 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 el hotel, ya lo saben, hagan reservación rápido porque se acaban, son cuartos muy espaciosos como vieron, yo me voy a meter a las Ramblas a echarme un chupecín, porque ya es hora, así que los dejo con mucho más en Reacción en Cadera, Carlos, Enrique, Luis, les mando un abrazo.